Y aunque la calidad no esté tan buena como las demás, tampoco se siente mala calidad, tampoco se siente súper barato ¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal El video de hoy va a ser un haul de trajes de baño y una reseña y como comparación trajes de baño de las marcas de Zafoul y Shane Zafoul y Shane son tiendas en línea que tienen servicios muy similares en cuanto a la ropa que venden a los accesorios que venden, a los trajes de baño que venden, etc. a precios baratísimos, tipo ridículamente baratos mucho más baratos que Forever 21, que Forever 21 es muy barato y tienen cosas muy padres obviamente ese tipo de sitios o de páginas web siempre son como medio dudosos porque no sabes cómo va a estar la calidad si van a ser tipo cosas chinas súper malas, etc. pero les di la chance a las dos páginas para comprar trajes de baño porque soy súper fan de los trajes de baño completos y siento que es muy difícil encontrar trajes de baño completos que estén padres y que los vendan en las tiendas como normales y que no estén carísimos entonces se veían muy padres y pedí 4 de Zafoul y 4 de Shane para ver cómo me llegaban y compararlos y hacer este video ahorita les voy a dar como una breve descripción de cada uno, les voy a poner unos clips para que vean cómo se ve puesto nada más ignoren mi gordura, se trata del traje de baño, no de mi cuerpo y si se quedan hasta el final del video les voy a dar como una comparación y decirles mi opinión de cada una de las tiendas y cuál pienso que vale más la pena entonces sí, si les interesa ver todo este rollo de trajes de baño y a lo mejor darse una idea si le han estado echando el ojo a Zafoul o a Shane pero no se convencen entonces sigan viendo el video para empezar, mi recomendación para estas dos páginas y para todos los trajes de baño que compré y todas las cosas que compren es que son de esas tiendas que tienen cosas chinas, tienen cosas muy similares las dos tiendas y las tallas varían demasiado entonces mi única recomendación para comprar cualquier cosa es que chequen súper bien las tallas de acuerdo a sus medidas o sea míranse cuánto mide sus boobies, cuánto mide la cadera, la cintura, todo eso y chequen las tallas, qué talla corresponde a qué medidas todas estas cosas son de diferentes tallas, o sea hubo cosas que compré small, hubo cosas que compré extra large para que me entiendan y otra cosa es que busqué muchos reviews, o sea no compré nada que no tuviera buenos reviews y que tuviera fotos de chavas que subían de que usando el traje de baño entonces compré puros que tenían comentarios porque la verdad es que siento que con esas cosas si es medio delicado, o sea te puede ir o muy bien o muy mal entonces la verdad es que a mí todos me gustaron pero sí es algo en lo que me fijé mucho el primero de Zafoul es este, que es un traje de baño, tiene como un print de palmeritas está súper padre y tiene como dos tiritas de cada lado para amarrártelos y de todos los trajes de baño que compré, este es el que se siente que tiene como menor calidad es el que tiene la tela como más delgadita, que se siente como un material de no tan alta calidad que se le salen más o menos los hilitos, pero al final del día con el print se disimula y es un traje que neta está súper bonito, ya me lo puse una vez y todo el mundo me lo chuleó el único tema es que está un poco corto, o sea yo no tengo el tallo tan largo y aún así me quedó como cortito, o sea medio apretado pero la verdad está súper bonito y súper diferente y aunque la calidad no esté tan buena como la de los demás trajes ni se siente ni se ve súper barato, o sea la verdad es que sí da el gatazo y este traje me costó $14.71 el siguiente traje es este blanco que me encanta el concepto de estos trajes de baño se me hacen súper cool y súper sexy, es de eso seguro ya los han visto que es súper sencillo por enfrente y del lado tiene como estas aberturas grandotas y no tiene nada de espalda y se te ve como la side buff me encanta el traje de baño, no se siente, no está tan gruesa la tela pero está bien, o sea tampoco se te transparenta y este traje de baño es el único de todos estos ocho que es como no me convence porque por un lado sí me gusta pero me quedó muy cortito de aquí los lados o sea se cuenta que necesito que esté más tipo stretch para que me cubra más porque sí me siento muy insegura y siento como que se me va a salir toda la boob si me muevo en falso entonces este es el único que no sé qué hacer con él, no sé si regalárselo a una amiga no sé si quedármelo, no sé si tratarlo de estirar porque si se estirara y se quedara tipo ahí estaría perro pero la verdad es que sí, sí se me sale como un poquito de más entonces este fue el único que no me quedó perfecto este lo pedí en talla large y me costó 12 dólares o sea que aún así que fue talla large no me quedó de las boobs entonces no sé si hubiera tenido que pedir extra large pero sí está medio delicado si tienes las boobs grandes el siguiente de esa full es este de rayitas azules con blancas de un hombro que me encanta, este es de mis favoritos se amarró y tiene aquí un moñito y luego tiene abierta la pierna tantito aquí y también tiene como otro agujerito y otro moñito este la tela se siente también delgadita y no es una tela como estrictamente de traje de baño tiene como una texturita no sé si se vea, se siente más como blusa obviamente es tela de traje de baño de que súper absorbe y súper seca súper rápido pero sí se ve súper como classy y te hace bien bonita forma entonces este también me encantó este lo compré en talla extra large y me costó 19.99 dólares y está bien bonito y el último de esa full es este que me recuerda como me da como 80s vibes de las chavas que hacían tipo aerobics en su casa es amarillo mostaza por enfrente es así bien plain y por atrás tiene la espalda grandota y este es de los que tienen el tiro más largo o sea que te llega como más arriba de la pierna si es un look que les gusta bien si no pues no pero este sí está así la tela también está delgadita pero se siente bien o sea no se te transparente nada y la verdad es que este también me encantó este es talla mediana y me costó 13.99 ok ahora pasando a los de Shane lo que me di cuenta en general de todos los de Shane es que todos aunque son como similares los estilos y estoy segura que son más o menos los mismos proveedores todos los de Shane que compré se sienten un poquito más como firmes las telas más gruesitos como que se siente un poquitito mejor la calidad haz de cuenta que si la calidad de los de esa full es un 6 la de Shane es tipo un 7 entonces sí se siente un poquito mejor la calidad pero no sé si haya sido cuestión de suerte de los modelos que escogí o de Shane en general pero el primero que escogí es este negro que me encantó se me hace súper elegante y súper bonito es tipo así por delante es básico y luego por atrás tiene así la espalda tiene todo esto con florecitas las florecitas pican un poquito la espalda pero nada grave este se siente súper bien la calidad o sea la verdad es que sí se siente súper bien hecho y este me costó 12 dólares y está ya large compré también este blanco que también me fascinó está también súper bonito es tipo tiene como estas cintas aquí en medio te las puedes agotar un poquito si quieres más escote o así tiene todos estos estos como holancitos a todo alrededor del traje y por atrás también tiene un poquito de espalda este también se siente súper buena la calidad o sea está mucho más grueso que este otro blanco este hace cuenta como que tiene doble forro o sea tiene la parte afuera y aparte tiene forro y este no tiene forro entonces sí se siente mucho mejor la calidad de este este está ya large y me costó 13 dólares luego compré este también en Shane que tiene como palmeras también se me hizo súper 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 cool y este traje está fregón y la calidad también se siente muy bien o sea se siente la calidad como si comprara un traje de baño en Aerie o en Oysho o sea se siente súper bien hecho pero el único detalle es que me quedó un poquito raro como de aquí en las boobies no sé si sea cuestión de agarrar los tirantes o algo así pero haz de cuenta que aquí se me abría como esto entonces voy a tratar de arreglarlo voy a tratar de coser un poquito más apretado los tirantes pero está muy padre como quiera este tiene el tiro un poquito más alto y es de esos que los el calzón está como chiqui entonces se te ve un poquito más la pompi pero no está tan 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 pelado de la parte de atrás está bien bonito también y del lado tiene estas como tiritas que se ve también súper cool y por último compré este en Shane que es como un traje de baño verde militar que también me fascinó siento que se ve elegantísimo y había muchos colores de este mismo traje bien padre la calidad está increíble o sea creo que de todos los trajes de baño este es el que se siente de mejor calidad se siente súper grueso o sea de verdad se siente muy buena la calidad está muy padre es como igual por adelante y por atrás tiene el escote por adelante y por atrás y tiene estos moñitos este traje lo compré en talla large y me costó 12 dólares algo que no me gustó tanto de los trajes de baño de Sepul y de los de Shane es que las copas están horribles como que tienen el mismo tipo de copas todos los trajes de baño que es como estos círculos piesos que se te ve no te hacen como forma a la bubi o sea no te hacen forma padre hace cuenta que se ven así como dos cocos deformes las copas no están nada padres se me hace que no tienen nada buena calidad pero eso es algo muy simple porque todos son de los que les puedes quitar y poner las copas entonces cualquier copa que tú tengas de otro traje de baño las puedes usar yo la verdad es que no voy a usar las que vienen voy a usar de las niñas de antes ok y ahora mi opinión de qué pienso cuál pienso que vale más la pena la verdad es que son muy similares los servicios siento que manejan muchos de los mismos proveedores porque tenían muchos modelos iguales o sea había algunos modelos en Sepul que Shane no tenía y algunos en Shane que Sepul no tenía la verdad es que los dos tienen modelos padres entonces nada más es cuestión de gustos de cuáles te gustan más la experiencia de compra la verdad es que me gustó más la de Sepul siento que la aplicación está como más fácil de navegar se me hizo más user friendly y me gustó que en cuanto sacan tu orden te mandan a su cuenta la confirmación de tu orden te mandan tu shipping number a tu mail y eso es algo que Shane no hace Shane te tienes que estar metiendo a la aplicación y en la aplicación te sale todo actualizado de como a tu orden de si ya te la mandaron todo pero me gustó de Sepul que te mandan las cosas a tu mail aparte en cuanto al tiempo de cómo me llegaron esta fue una pregunta que varia gente me hizo de varias de mis amigas porque Sepul y Shane tienen fama de que se tardan años en llevarte las cosas un mes, dos meses y si es cierto eso si pides directamente a México yo tengo la ventaja de que mis hermanos tienen una bodega en Estados Unidos entonces puedo pedir cosas de Estados Unidos y me las traen súper fácil y todo Estados Unidos se tarda menos en llegar porque generalmente las bodegas están ahí y no tienen que pasar por aduana y todo eso los de Sepul me llegaron como en una semana desde que hice el pedido y los de Shane se tardaron un poquito más se tardaron como 10 días pero la verdad es que no es gran diferencia ninguno de los dos se tardó mucho los dos venían empacados súper bien los de Sepul venían como en un paquete súper chiquito los trajes de Sepul me venía cada uno empacado en una Ziploc de esta que la verdad me gustó mucho hice Sepul o sea se ve muy bien la Ziploc y los de Shane me llegaron en unas bolsillas gachas que digo la verdad es que la bolsa no es lo que importa pero en general la experiencia de compra y todo el user experience me gustó más el de Sepul pero la verdad es que me gustó más la calidad un poquito de los de Shane entonces estoy como indecisa porque me gustaron los dos siento que son muy similares pero en cuanto a los trajes de baño y la calidad por el precio me gustaron más los de Shane aparte que siento que estuvieron un poquito más baratos todos los de Shane que los de Sepul entonces yo creo que si tuviera que volver a escoger entre Shane y Sepul vería antes de Shane por la calidad pero también no dudaría en volver a pirasa full porque si me gustaron y siento que si está bien la calidad entonces pues esa es mi opinión espero que les hayan gustado los trajes de baño la verdad es que si valen la pena están a súper 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 buen precio o sea no hay ninguna tienda ni Forage 21 que vayan a encontrar precios así para trajes de baño y aparte tienen diseños padrísimos tienen mil opciones tienen bikinis tienen completos yo compré puros completos porque me encantan pero tienen mil opciones entonces súper recomendados cualquiera de los dos y pues bueno espero que les haya gustado el video espero que se les haya hecho informativo si estaban como decidiéndose si pedir o no pedir algo de así esta es mi opinión la neta sí me gustaban los servicios y pues bueno si les gustó déjenme un comentario déjenme un like si se quedan hasta el final muchas gracias por seguir aquí no se olviden de suscribirse y nos vemos a la siguiente Bye Bye Bye